Estamos viendo como presidente de nuestra obra social ya el año pasado decíamos que nuestra obra social no es una isla que no va a escapar a las complicaciones que pueda llegar a tener el sistema de salud en general nosotros tenemos conveniadas con nuestra obra social 20 clínicas que seguramente las van a poner en pantalla para que puedan verlas así todo nos está costando mucho en estos últimos días conseguirle cama a los compañeros que la necesitan esto está pasando en todo el sistema de salud por eso es importante que más allá de que nosotros tenemos centralizadas las guardias en el policlínico de la UOM en Avellaneda y en la clínica del niño de Quilmes la pediátrica es importante que se manejen con la emergencia médica con ayuda médica que también le van a poner bien los teléfonos porque ellos tienen la posibilidad de hablar con la zona sexta del Ministerio de Salud y poder garantizar camas que nosotros no tenemos conveniadas esto lo que hace es imperioso que cumplamos los trabajadores y las trabajadoras municipales con las disposiciones que está teniendo el Gobierno Nacional que cumplamos con nuestro servicio a la comunidad como lo hicimos siempre somos los trabajadores esenciales también los que tenemos los peores sueldos y esto hay que decirlo pero cumplamos con nuestra tarea de servir a la comunidad cuidándonos, usando el barbijo, tomando todos los recaudos porque estamos frente a días difíciles, días en donde vamos a tener muchas complicaciones y tenemos que ser lo más inteligente posible para sobrellevarlo de la mejor manera nosotros desde la obra social y desde el sindicato vamos a garantizar los servicios con los dirigentes a la cabeza como lo hicimos siempre cuidémonos y les mando un abrazo grande a todos y a todas